Florecen ya los campos Daniel Brito Desde muy joven, señores, él cuidaba su ganado Lo llevaba a pastorear, él montado en su caballo Lo movía a beber agua a la orilla del río Bravo Tuliques es un ejido de Oquinaga, el municipio Ahí su infancia la vivió desde que estaba chiquillo Los tiempos han transcurrido, ahora vive en presidio Un saludo hasta Presidio, Texas, desde Phoenix, Arizona De su amiga, Yasmín Miranda Y de su amigo, Rosario Maya, sí señor Siempre luchando en la vida, su dinero se ganaba A la dueña de su vida, la conoció en Oquinaga Y en el año 2011, se casaba con su amada Hombre cabal y sincero, honrado y trabajador A sus hijos se la adora, y a la dueña de su amor Él a sus padres queridos, los lleva en su corazón Siempre maneja su troca, en el condado de presidio El sol ya se está ocultando, pues el tiempo ya se ha ido Al amigo Daniel Vito, yo le canto su corrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!